¿Cómo estás? En este video con Juan Martitei lo que yo le pregunto es ¿Cómo podés hacer un A-B Testing si tenés muestras chicas? Y empezamos a charlar en realidad un poco después de todo lo que es el A-B Testing y qué cosas, lo que me parece más interesante es cómo separar el ruido a la hora de hacer A-B Testing y enfocarse en cosas que por ahí son un poco relevantes de las cosas que son relevantes, sobre todo cuando trabajas con muestras pequeñas Espero que lo disfrutes como yo lo disfruté Si yo le envié 100 mails o no sé, 50 mails y uno solo me respondió y envié otros 50 mails y me respondieron 20, muy probablemente, no hice la cuenta en mi cabeza, eso sea estadísticamente significativo Si vos tenés 50 y 50 y uno te dio, te respondió 2 y el otro te respondió 3 y muy probablemente eso todavía no sea estadísticamente significativo Entonces, más chica la muestra, más diferente tengo que hacer el test Ya no me pongo Entonces, ¿qué pasa cuando vos ves que hay gente que dice Ah, no, si le agrego emoticons al Subject Line, tengo más respuesta? Sí, ok, pero ¿cuánto más respuesta? Si le agrego un signo de exclamación, tengo más respuesta? Sí, pero esas son variables que susurran, no variables que gritan Entonces, más chica mi muestra, más agresivo el test en cuanto a qué tan diferente es Y después hay calculadoras de matemática y de ABI Testing, etcétera Que bueno, nada, uno puede ver, creo que se llama, ¿cómo se llama esto? ABI Eric, algo se llama, ya se me va a venir el nombre Pero bueno, nada, es algo que depende muchísimo de a dónde está yendo Si tenés una base muy chica, realmente tenés que hacer test que sean más diferentes Diferentes decís como que sean bien agresivos los cambios, digamos Exactamente, no es, che, le mando esto en mayúscula, le mando esto en minúscula ¿Qué pasa si hay gente que testea, por ejemplo, viste, que se usa mucho No sé, si mi empresa se llama eConventures, la tuya se llama Primera Reunión Y pongo eConventures Primera Reunión Y entonces uno dice, ¿qué pasa si le pongo un guión? ¿Qué pasa si le pongo una barra? ¿Qué pasa si le pongo un... qué sé yo, es más o menos lo mismo Ahora, otra cosa es Andrés, me recomendaron hablar con vos Y otra cosa es eConventures y lo otro Entonces eso es algo que es más diferente que solo testear el simbolito ¿Pasó igual o conocés algún caso que, no sé, cambiar una palabra en el asunto, por ejemplo, te cambian las métricas? Un montón de veces Y cambian, y a veces cambian bastante Pero si tenés una base chica, es más las veces que no cambia nada Siempre tenés, lo que pasa es que la gente se agarra de la excepción y dice Si le cambio el color al botón, al carrito de no sé qué Yo vi que... Y esto lo arruinó para todo el mundo Google Que dijo que testearon, creo que, 40 shades de azul en el click del link Pero claro, tenés una compañía que factura billones de dólares por gente que hace click en los ads Entonces, y tenés Billions of data points para hacer ese split test Y entonces, claro, que va a haber una optimización y dice Ese test de solo cambiar los colores nos hizo cientos de millones de dólares Perfecto, yo te lo entiendo Ahora, vos, que hacés tres ventas por día en un carrito de e-commerce No vos, pero cualquiera que... Digo, cambiarle el color al coso, al botón, tiene un impacto Si lo hacés del mismo color y no hay contraste Y bueno, la gente lo ve menos y hace menos clics Y tiene un impacto, sin duda Pero estamos seguros que ese es impacto Y una cosa es Tiene contraste, no tiene contraste Otra cosa es Bueno, ya decidí que es naranja Bueno, ¿qué grado de naranja lo hago? Bueno, hay gente que se agarra de eso Y dice, no, pero a Google le pasó Bueno, sí, pero vos no sos Google Tratá de hacer algo que sea más diferente Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla Si querés ver la charla completa Ahora al final te va a aparecer un link para acceder También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión Donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas O diferentes charlas con profesionales Que están encarando procesos Estructurando procesos de venta B2B Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com También vas a poder encontrar más contenido Incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross El autor de Proyecto del Rebellio Bueno, espero que te haya servido